En Boyacá llegamos a los municipios de Ventaquemada, Socha y Paipa, en los establecimientos educativos Panamericano, Normal Superior de Socha y Pantano de Vargas respectivamente. En estos municipios se evidenció la participación y el compromiso activo de docentes y estudiantes por llevar a buen término sus productos de investigación. Pudimos ver la cooperación activa entre profesores y alumnos, quienes se convirtieron cada vez más en compañeros y colegas al momento de construir juntos conocimientos sobre el pasado. Al igual que en Arauca y Casanare, se presentó una fuerte preocupación por relacionar los contenidos históricos con el territorio y por rescatar la relevancia de sus historias locales y los aportes que estos municipios han hecho como comunidades a la historia nacional. Los proyectos de investigación se enfocaron en temas como la alimentación en la época de la independencia, exaltando el papel del maíz como parte fundamental de la dieta del altiplano condiboyacense. También las preguntas por el papel de los niños y niñas en el proceso independentista, el interés por conocer las miles de contribuciones anónimas que hicieron las mujeres a la campaña libertadora en su paso por Boyacá y el aporte de los indígenas al proceso independentista, en especial desde la medicina tradicional. Con estos grupos de estudiantes y profesores, encontramos una variedad de productos finales, pinturas en acrílico sobre lienzo, cometas de más de dos metros de alto, pintadas en su totalidad con acuarela, coplas musicales, fotografías intervenidas y documentales cortos. Los profes y estudiantes de Boyacá encontraron en los talleres Bicentenario una oportunidad buenísima para transformar y fortalecer sus prácticas de enseñanza y aprendizaje, así como un espacio para el trabajo de competencias socioemocionales, científicos sociales y ciudadanas. Con unas copas bonitas, vas a hacer recrear.